Estamos fijando el comentario Hoy estoy complicado A ver Strong fit Strong fit Strong fit Profesora Hola Pali, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se vienen uniendo Yo mientras estoy fijando el comentario De la clase de hoy día Mientras ustedes se preparan Ya, arman su espacio Y todo Tienen unos segunditos mientras Cortitos Y implementos Hoy día vamos a utilizar mancuernas O lo que tengan como carga externa Ya Externa Listo Fija el comentario Ya Estamos Bienvenidos entonces a todo Hoy día lunes 27 de julio Yo tengo ya Hora de aquí Un cuarto para las 7 Ya Ustedes deben tener un cuarto para las 6 ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos Sergio Joaquín Claudia Pali Valentina Hola a todos Hola, hola Mientras tanto Vayan preparando Como les decía Su carga externa Ya Si tienen Una mancuernas Un disco Una kettlebell Unas botellitas con agua Lo que tengan Pero que tenga peso Ya Recuerden que cada semana La idea es ir aumentando La intensidad de nuestra clase Ya Esa es la idea Y hoy día les tengo Una sorpresita Mientras Se une un poquito más de gente Para comenzar De personas Les tengo una sorpresa Nuestro formato siempre son Dos bloques Eso va a quedar fijo Ya Pero Hoy día Vamos a hacer El primer bloque De Cuatro ejercicios O sea 12 minutos en total El primer bloque Tres vueltas igual Ya Yo los voy a ir guiando ahí Para que no se pierdan Entonces Hoy día necesito que Tengan su memoria Sus neuronas bien activas Para que recuerden Sus cuatro ejercicios Ya Recuerda que este formato es Un minuto Tienes para realizar Cada ejercicio Que yo te doy O sea Por ejemplo El primer minuto Vamos a hacer 20 sentadillas O squat Entonces tienes Un minuto para realizar Las 20 repeticiones El tiempo que te sobre Es tu tiempo de descanso Ya Es a modo de Recordatorio Como dice la Dani En Sport Live Sport Live Live Se viene con todo Hoy día Sigue comenzando Bien la semana Ya Partimos entonces Hoy día nuestra activación Va a ser solamente Una vuelta Pero una activación Bien intensa Ya Primer ejercicio Se escucha todo bien La música No pregunté nada Ando así muy dispersa Hoy día Creo que está todo bien Partimos nomás entonces Los que se van uniendo Y van preguntando Y a medida que yo pueda Me voy a ir acercando Ya Primer ejercicio Activación Manito en la cintura Parto abajo Vamos a hacer 15 Acá Cambio Junto al centro Toco abajo Partimos al tiro Dale Dale, dale Yo les voy avisando Los ejercicios Vamos Paséis Dale Ocho Nueve Diez Vamos Doce Trece Catorce Quince Cinco más Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Súper bien Ahora Vamos a hacer Posición de plancha Alta Acá Vamos a llevar Las dos piernas Las rodillas Al pecho Vuelvo atrás Quedo en plancha Abro piernas Y junto Vuelvo adelante Atrás Abro Y junto piernas ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Díganme que sí Por favor Ya Este es el segundo ejercicio De nuestra activación Son quince Nuestro tercer ejercicio De la activación Es una abdominal El siguiente Cruzaditos son Diez por lado Acá Y diez ¿Sí? Vamos a partir entonces Con el segundo de la activación Que es la plancha alta Rodillas al pecho Vuelvo atrás Abro y cierro piernas Todo con saltitos Cortitos ¿Ya? Vamos Entonces quince Abajo Parto en plancha Son quince Dale Rodillas al pecho Atrás Abro y cierro Uno Dale Seguido Son quince Vamos Marca bien el movimiento Dale Recuerda Solo la activación Vamos Vamos Van 7 Vamos 3 más Dale, la última Muy bien, arriba Todo bien por acá Vamos seguido entonces, última ejercicio de activación Activamos un poquito la zona media Vamos a hacer 10 por un lado Dale, el tiro, vamos, rápido, rápido Sin enfriarse, vamos Estamos entrando el calor Vamos Dale 2 más 1, 2 Cambio, toma un poquito de aire Y Vamos arriba, dale Vamos Vamos, 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 vamos 5 más Dale Última Muy bien Ya Lista nuestra activación Nuestra entrada en calor Rapidita Lo que sí necesito Es que vayas activando un poco la articulación de los hombros Que vamos a ocupar harto hoy día ¿Ya? Circulito adelante Círculos adelante 2 y 2 2 atrás Dale 2 adelante 2 adelante Y 2 atrás Ya Partimos entonces de nuestro primer bloque Recuerda 4 ejercicios ahora Ando a buscar tocar externa Primer ejercicio entonces de nuestro primer bloque Si tienes mancuerna Tómala así Tal cual Agárrala de los extremos Sentarilla Sumo Primer ejercicio Separo Bien exagerado Bien amplio Punta de pie Miren hacia las diagonales Hoy estoy como agitado Y bien Comí mucho el fin de semana Ya De estas van a ser 25 a 30 Bajo Hago un curl de bíceps Vuelvo arriba Sin perder la postura ¿Si? Acá Eso Arriba Sentarilla Sumo más un curl de bíceps Con mancuerna Si tienes disco Lo agarras de los extremos Con la botella lo mismo Tal cual Primer ejercicio entonces Sentarilla Sumo más un curl de bíceps Segundo ejercicio Con la misma mancuerna Yo voy a buscar otra Porque es muy pesada esa mancuerna Yo voy a hacerlo con el disco Estiro completo Abdominales Los clásicos de doble contracción Voy acá Completo Estiro completo No tocar los pies en el piso Llevo el disco hacia atrás ¿Si? De estos son 20 20 a 25 ¿Ya? Tercer ejercicio Anda memorizando Un apoyo Hago un clean Puedo ir la mano a la cintura O acá al frente Para estabilizar Un clean Con la mancuerna Estabilizo Y empujo arriba Vuelve sobre la rodilla Un clean Empujo Un clean Empujo arriba Hombres de hombro De estos son 10 a 12 por lado Tercer ejercicio Cualquier duda Va preguntando ¿Ya? Cuarto y último Plancha alta Bien derechita ¿Cierto? Apreto alto Mi abdomen Toco cruzado Trato de que el centro Se mantenga firme Sin balancear Tanto las caderas Ni el cuerpo Y de estos son Perdón Son 15 Ya Estamos para partir Entonces Estamos listos Preparados Los 4 ejercicios Ok Primer ejercicio Sentadilla Sumo más un curl De bíceps Segundo Abdominal crunch Con disco Rodillas al pecho Tercero Clean 10 por lado Más un press Perdón 10 por lado Y último Plancha alta Toco cruzado Los hombros Estamos listos Entonces para partir Preparo Preparo Tomo mi mancuerna Voy a subirle un poco A la música Necesito energía Y ahorita Ya Preparamos Entonces 25 a 30 Dale Muy arriba Vamos Acelera Acelera Lo importante Es que alcances A hacer todas las repeticiones Mínimo 20 Mínimo 20 Dale Vamos Bien separadas Las piernas Vamos 20 a 25 Dale Vamos Vamos Comenzando Nuestro día Lunes Estamos en el minuto 1 recién Del primer bloque Dale Te quedan 25 segundos Acelera un poquitito Vamos 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 Dale Vamos Vamos Te quedan 15 segundos Dale Dale un poquito Más de velocidad Vamos Vamos Trabajamos Brazos Y piernas A la vez Recupera Prepara Segundo ejercicio Dale Abajo Abdominal Crunch 20 como mínimo Máximo 30 Al pecho Rodillas Tiro completo Los pies Nos tocan el piso Dale Vamos 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 Ya es más rápido Ya lo domingan Dale Se quedan 25 segundos Dale Acelera Se quedan 20 Dale 15 A mi ya me dio calor Alcanzo a tomar agua Prepara Minuto 3 Tercer ejercicio 10 Clip Un apoyo Más un press De hombro Aquí subimos El peso Vamos Dale Clip Más press Vamos 10 por lado Vamos Dale Con el impulso Del clip Y la pierna Empuja arriba Vamos La otra pierna Queda suspendida En el aire Llévalas atrás Vamos Dale Recuerda Son 10 por lado La mano La mano puede ir La cintura O arriba Perdón O afuera Te quedan 25 segundos Dale Siempre va a costar Un lado más que el otro Lo pueden notar en mí Vamos Alcanza a terminar Todas las repeticiones Dale Dale Tú puedes Vamos 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 Se quedan 4 segundos Placha alta Abajo Dale Un toco Hombre cruzado Vamos Son 15 20 Dale Marca Un lado Siempre Vamos Acelena Con este Este es un poquitito Más fácil Pero Es intenso Igual Dale Vamos Vamos Se quedan 35 Segundos Dale Se quedan 30 Está muy fuerte La música Según yo Ahora me escuchan Mejor Siento que estaba Gritando Pipe Te estoy leyendo Ahí Quiero tu foto Entrenando Entrenando Te quedan 15 Segundos Dale Termina Marca Un lado Recuerda Cruzo Cruzo Marca Marca Siempre Un lado Dale Te quedan 5 Y Entramos En la Segunda Vuelta Dale Partimos Sentadillas Subo Más Un Curve Dice Vamos Y Llevanto Eso Dale 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 Mínimo 20 Acá Mínimo 20 Dale Vamos Dale Dale Continúa 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 Vamos Vale Te quedan 30 Segundos Vamos 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 Acelera Acelera Te quedan 15 Segundos Preparas Preparas Abdominal Doble Contracción Estiro Cronillas Al pecho Preparas Muy abajo Preparas Preparas Vamos 20 20 Como mínimo Ojalá Ya esté Haciendo 30 Vamos Usted Alcanza El tiempo Dale 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 Ya dominan Este Pueden darle Más velocidad Y más intensidad Vamos 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 Te quedan Todavía 35 Segundos Dale Vamos Vamos Te van quedando 15 segundos Dale Vamos 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 Prepara In Más Tres De hombro Vamos Tercer ejercicio Minuto 7 10 Por lado Vamos Aja Estabiliza Profe Vamos 10 Por lado Dale Arriba Vamos Trata que la pierna Siempre queda arriba Que no se caiga Que no toque el suelo Vamos Aja Estabiliza Y vuelves a hacerlo Correctamente Vamos Dale Solo 10 Por lado Si puedes Hacer 12 O 15 Depende de tu nivel Vamos Todo a conciencia Recuerda Anda a tu ritmo Vamos Vamos Te quedan 10 segundos Te quedan 10 segundos Prepara Plancha alta Toco Hombre cruzado Mínimo 15 Abajo Vamos Dale Terminando Segunda vuelta El primer bloque Dale Acelera Acelera Que tu centro No se mueva Tanto Vamos Dale 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 Recuerda Marca un lado Un lado Oeste Elíjelo Yo ya terminé Mi segunda vuelta Lo espero Mientras tomo agua Te van quedando 20 segundos Dale Acelera Y entramos A la última vuelta Estamos justo En el tiempo Vamos Todo calculado Aquí Te quedan 5 segundos Dale Dale Hola Pieri Espero que estés entrenando No Pieri Después tiene clase Prepara Última vuelta Primer ejercicio Sentadillas Subo Más Curve Bicep Vamos Mínimo 20 Dale Vamos 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 Entramos ya A nuestra última vuelta Del primer bloque Dale Vamos Vamos Como buen día Lunes Extronfit En llamas Vamos Vale Este quedan 25 segundos Vamos Vamos 15 Segunditos Y pasamos Al abdominal Prepara Entonces Tu carga Vamos Dale Mínimo 20 Vamos Dale Quiero más velocidad Quiero ver un palazo Cada uno Dale Vamos Mínimo 20 Dale 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 30 Segundos Dale Acelera Vamos Te quedan 20 segundos Preparamos Tercer ejercicio Climb más Climb más De hombros Vamos Permiso Me voy a acercar un poquitito Ya Vamos Prepara 10 Por lado Dale Arriba Vamos Dale 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 Estabiliza Estabiliza Vamos Traje un poco Esa estabilidad Y coordinación Dale Con harta fuerza Vamos 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 Recuerda Siempre hay un lado Que cuesta más A ese Dale Dale No más Que se puede Vamos 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 Baja Te quedan 20 segundos Vamos Te quedan 10 Pasamos al último ejercicio De nuestro primer bloque Bloque más largo De la historia De nuestra clase A piso Vamos Dale Vamos Son 15 Mínimo Más de un lado Dale Apreta Apreta Ese abdomen Apreta Completo El cuerpo Vamos Trata De mantener Tu centro No lo olvides Vale Te quedan 30 segundos ¿Cómo van? Vamos Te quedan 15 Segunditos Terminamos El primer bloque Mientras le quedan 10 segundos Les cuento Que mis compañeros Me hacen bullying Porque como tengo Una hija pequeña Hablo todo en diminutivo Todo en chiquitito Segundito La bajita Terminamos Primer bloque Ojo Vamos al segundo Ahora No se emocionen Que todavía Nos queda La última parte De nuestra clase Recupera Toma agua Y vamos Con el segundo ¿Ya? ¿Cómo están? Denme señales De vida Mientras ustedes Me dan sus señales Yo les muestro Los ejercicios ¿Vale? Segundo bloque Entonces Tres ejercicios Voy a ver Mi planificación Por aquí ¿Ya? Ya Primer ejercicio Nuestro famoso Arranque Diría la Dani Por lado igual 10 mínimo Pues Partimos En el piso Mancuerna En el piso O lo que tenga Mano en la cintura Yo me estabilizo Así para mi embujón Así Bien derechito Saco arriba Vuelvo acá Y vuelvo a empujar Digamos que Doble Pero Agregamos un press Por eso dije que era Harto trabajo De hombros y de brazos ¿Sí? Son 10 por lado Ese es nuestro primer ejercicio Vivo Dice Javier Muy bien Javier Muy bien Javi Segundo ejercicio El que hicimos En el calentamiento Abdominal cruzado Pero Con la carga Yo voy con mi disco ¿Ya? Ahora es Estirado Completo Llevo acá Vuelvo atrás ¿Sí? Ahí Vuelvo atrás La semana pasada Lo hicimos con el disco Siempre acá Ahora vuelvo atrás Controla así Que no se te vaya El hombro hacia atrás Porque te puedes lesionar ¿Ya? De este Es el segundo ejercicio Son 10 mínimo por lado ¿Ya? Tercer y último ejercicio Este digamos Digamos que es un Un chamullado No mentira Partimos abajo ¿Cierto? Plancha Dos escaladores Marca a un lado Vuelvo adelante Aplauso arriba Dos escaladores Vamos rápido Vuelvo adelante Aplauso arriba Este chamullado Como le digo yo No mentira Son Dos escaladores Marca a un lado Más un pulpi Saltito arriba Son mínimo 10 Ya Dudas Consultas Habla Ahorro Calle Para siempre Partimos Entonces Toma tu carga En 10 segunditos Arranque Del piso Más un preso ¿Si? 10 por lado 3 vueltas Partimos Segundo bloque Dale Arriba Eso Vamos Arriba Vamos Fija la articulación Del hombro Vamos Que no se tambale Tanto Vamos Bien Tiro arriba Me puedo ayudar Con un saltito Acá Ese Pequeño ¿Si? Vamos Dale Ah Me equivoqué Ustedes siguen Nomás Sigan Nomás Vamos 10 por lado Vamos Te quedan 25 segundos Dale Vamos Dale Vamos Fija Harto La articulación Del codo Me equivoqué No Dale Vamos Te quedan 5 segundos Dale Acá Yo creo que Alcanza A hacer Los pies Por lado Justo Segundo ejercicio Abdominal cruzado Toma tu carga 10 por lado Vamos Recuerda Disco Va lo más atrás Que pueda Con la manguerra Vamos Dale 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 Te quedan 40 segundos Vamos 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 Te quedan 20 segundos Dale Te quedan 15 Recupera Vamos Al tercer ejercicio Y último Del primer bloque Recuerda Cuarto Abajo Dos escaladores Marcos Un lado Y burpe Arriba Vamos Vamos Son 10 Dale Vamos Vamos Un solo 10 Dale Te quedan 30 segundos Dale Acelera Vamos Te quedan 15 ¿Cómo están? Vamos Vamos Javi Aún vivo Dice Dale Pali Preparamos Segunda Vuelta Vamos Segunda Vuelta Arriba Dale 10 Vamos Vamos Dale 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 Recuerda Entrenamiento A conciencia Dale Vamos 10 Por lado Estamos en la Segunda Vuelta Dale Te quedan 20 Segundos Vamos Prepara Minuto 5 Trans Cruzado Vamos Yo voy a Piso Mientras Te quedan 3 Segundos Prepara Dale 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 Vamos 10 Por lado Mínimo 10 Dale Vamos Vamos Dale Ya está Todo haciendo 12 Por lado Mínimo Más avanzado Vamos Te quedan 30 Segundos Dale Acelera Te quedan 20 20 Segundos ¿Cómo están? Yo ya estoy Con mi última energía Vamos Te quedan 5 Segundos Preparamos Tercer ejercicio Baja Este Me ha empatado Abajo Dale 2 Escaladores Más Burpi Vamos Arriba Dale Vamos Vamos Son solo 10 Dale Te quiero Con todo Dale Vamos Te quedan 30 Segundos Vale 20 Y entramos A la tercera Y última Vuelta De nuestra Clase De hoy 10 10 Segundos Esta última Vuelta Quiero que lo den Todo Todo Vamos Dale Dale Vamos 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 Si puedes 10 por lado Yo sé que puedes Dale Dale Vamos Quiero una mujer De fuertes Unos hombres Fuertes Vamos 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 Vale Te quedan 20 Segundos Vamos Toma aire Lo digo por mí Y por ustedes 10 segundos Yo voy Fiendra a piso Abdominal cruzado Con carga Pierna estirada Vamos Dale Partimos Al tiro Dale Última vuelta Entregalo todo Vamos Vamos Dale Te quedan todavía 40 segundos Vamos 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 25 segundos Dale Prepará Nuestra guinda Como le digo yo De buen día Lunes Prepará Último ejercicio Escaladores Dos Barca una pierna O sea Cuatro rodillas Al pecho En total Paso un pulpi Saltito arriba Prepará Acá Quiero caer 15 Vamos Dale Arriba Vamos Dale Dale Vamos 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 Termina Terminalo con todo Dale Queda lo último Último minuto Vamos 20 segundos Dale 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 Vamos 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 Te quedan Cinco Cuatro Ya Tiempo Tiempo Fuimos Estuvimos bien en el tiempo No lo puedo creer Nos alcanzó justo Necesito Sus comentarios Cómo sintió la clase hoy día Con el primer bloque más largo Si bien Haré un ejercicio que No te implica tanta Tanta fuerza Ni nada Que fue el último La plancha alta Tocó el cruzado Para mí es matador Pero no sé para ustedes Cómo estuvieron Muerta Dice la Karina Hidalgo Karina Ahora estoy bien Bien Ah Perdiste morir Muy bien Pali El pueblo de la De la Pali Súper bien Qué bueno Qué les gustó Yo estoy reventada Estoy jadeando Apenas puedo Puedo hablar Ya Mientras bajamos Las revoluciones Recuperamos El aliento Aprovecha Tomar agua Un par de sorbos Solamente Y estiramos Y no se vayan Javier Pide aire Genial Tu clase Dice Karina Muchas gracias Siempre lo hago Con todo el cariño A mí me encanta Es Uno de los formatos Que yo llevo acá En el corazón Me encanta Me encanta Me encanta Quedar así Muerta Ya Estiramos Entonces Vamos al piso Apoyo cuerpo Completo Manos Alrededor Cerca de los hombros Un poquito más abajo Inhalo Profundo Estiramos Abdomen Trato Mirar Hacia el techo Inhalo Y exhalo Profundo Aprovecha De estirar Conmigo Aprovecha Este momento Si no Mañana Te va a doler Todo El triple Muy bien Llevo Los glúteos A los talones Y meto Mi cabecita Hacia adentro Mantengo Ahí Creo que Me perdí En la cámara No sé Estoy en el piso Ya Estira 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 Tu columna En esta misma Posición Quédate Ahí Llevo Un brazo Por debajo Estirado Trato De empujar Y miro Para el otro Lado Mantengo Ahí Cambio Lo mismo Al otro Lado Me levanto Apoyo Mis rodillas Llevo Una pierna Hacia adelante Bien derechita Mano Y la cintura Y empujo Mis caderas Levemente Hacia adelante Si que duela Lo importante Es estirar La idea Que no hay Un dolor Molesto Mantengo Ahí Cambio Lo mismo Al otro Lado Mantengo Ahí Ya Acá mismo La misma Posición Estiramos Un poquito Los tríceps Empujo Todo hacia Abajo Mantengo Ahí Estuvo fuerte Debo 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 Reconocerlo Cambio Mañana Los invito En familia Si bien hermanos Chicos Primos Amigos Chicos Vecinos Etcétera Que los inviten Y se conecten A la clase De Power Que hacemos Con el Seba Los martes Jueves A las 5 De la tarde Ya Vamos Arriba Tiramos Cuádriceps Llevo La pierna Tomo Hacia atrás El pie Trato De estabilizar Si no Me afirmo De algún Lado Que tenga Cerca Cambio Muy bien Última Estiro Arriba Inhalo Profundo Piernas Extendidas Y llevo El peso Lo dejo Caer Hacia Abajo Mantengo Ahí Muy bien Un aplauso Para ustedes Espero Que Les haya gustado La clase Yo ahora Me voy directo A la ducha Y a comer Y Los dejo Invitados Para los que Les quedó Energía A una clase Ahora que viene Con la pierna Y de core fit Si Y nosotros Nos encontramos El miércoles En el mismo canal Un cuarto Para las 6 Hora De todo Chile Menos Punta Arenas Que es un cuarto Para las 7 Muchos besos Y abrazos A todos Nos vemos La clase Queda grabada No lo olvides De nada Yo sí De nada Javi Un abrazo Y los espero El lunes El miércoles Perdón Sin falta Besos Abrazos A todos Chau Chau